La propuesta es especial, como vos dijiste, porque es un seminario intensivo de dos encuentros en donde vamos a trabajar danzas tradicionales argentinas específicas que son producto en realidad de un trabajo de investigación que he venido realizando y que ha salido publicado y entonces como resultado de eso hemos convocado no solamente a quienes asisten regularmente, sino que le hemos abierto a toda la comunidad para que puedan venir a bailar tanto viernes como sábado y puedan profundizar en el conocimiento de algunas danzas específicas de todo el país. ¿Qué van a estar viendo o ejercitando? ¿Técnicas, ritmos, distintos estilos tal vez? Bien, como vos dijiste, primero vamos a trabajar toda la parte técnica de en qué consiste bailar, la expresividad aplicada a la danza tradicional, el uso del pañuelo, el uso de otros elementos como puede ser la falda, como puede ser otro elemento accesorio como el sombrero o el poncho y la aplicación de esa técnica a danzas específicas de la provincia de Santiago del Estero, de La Rioja, de Catamarca, de Tucumán y de Córdoba inclusive. ¿Qué mensajes se transmiten a través de la danza? Bueno, a través de la danza uno transmite las ganas, en primer lugar te diría, las ganas de vivir y de disfrutar a partir del movimiento. En el movimiento enlazarse con otro, conocer a otras personas, expresar una emoción de alegría, de gratitud, unas ganas de poder bailar y compartir con el otro y hacer sentir al otro parte también de este espacio. Yo te digo que bailar es un modo de poder comunicar algo que quizás no se dice a través de las palabras, que es las ganas de poder estar con otros. Y en un contexto donde está en tela de juicio la cultura, ver tantas cantidades de personas que apuestan por la danza, por el arte, por la música, ¿qué te genera a vos como profesor? Bueno, a mí me emociona, en primer lugar porque yo creo en esto, que es la danza y que es el arte, y creo que el arte, la cultura, es lo que nos salva. Lo que nos permite ir más allá de lo meramente cotidiano y que a veces es mortificante y nos permite encontrarnos con otro, armar lazo y entender que la posibilidad de construir lazos con otros y de estar con otros es lo que nos permite salir adelante.